¿Qué tal amigos? Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a presentar un pequeño video, una falla leve, es una Journey 2.4, la camioneta llegó en grúa, no trabajaba, no prendía el motor porque se había calentado, se perdió totalmente la compresión, entonces se decidió que se cambiaría, se reemplazaría el motor, se trajo un motor usado de fueras, al momento de poner el motor pues no enciende, reviso compresión, me marca pareja 50, se me hace baja compresión, empiezo a revisar yo sincronía y se me hace que está fuera de tiempo, hablo a los que me vendieron el motor para comentarles, aceptan que se cambió ahí la tapa, que porque estaba rota, porque era un motor de un accidentado, este, ya después me aceptaron que pues se le movió a las cadenas, que por seguridad las cambiaron, pero las pusieron mal, entonces ya después jaló, pero marcaba el código P0017, P0340, sensor de árbol, P0344, falla intermitente en el sensor de árbol de levas, entonces, este, la camioneta ya prendía el motor, ya no aventaba humo, pero se tironeaba al dar el primer acelerón, al primer avance, entonces ya fue cuando nos dimos cuenta que se había, había que cambiar un sensor, se cambió el sensor, y la falla persistió, pensamos que algo estaba mal, pero no, me di cuenta que la falla del sensor si era intermitente, aunque era nuevo, entonces ahí se ve claramente como se veía la falla, ya después de, con un sensor usado, pues quedó mucho mejor, este, es una falla muy, muy pequeña, muy, muy leve, pero pues ahí les comparto el proceso, pues espero que les sirva y, por si les llega a pasar en algún momento, nos vemos. Vamos a checar el cilindro 2, dale, Dale, ya, 50, igual, 40, espérame, Dale, de nuevo, Ya, Lo revisé igual que con ese, pausa, Cilindro 3, dale, marcha, Cilindro 3, dale, marcha, Ya, 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 50, Dale, Ok, aquí, grabamos la sincronía, aquí está el canal en el sensor de admisión, En el pin número, En el primero, Cable de la orilla, Igual acá, Y en un cable café, En el cable de mero abajo del sensor del cigüeñal, Ok, Estamos viendo que la baja compresión la puede tener por mala sincronía, Ahí está, Estamos viendo que está todo recorrido, Esto debe de estar acá, Y este terminar acá, Vamos a grabar esa imagen para compararla con una imagen en buen estado, Ok, pues ahí tenemos la camioneta, Nos marca el código 340 relacionado a sensor de árbol, Checamos compresión, Y tiene 50 de compresión en todos parejo, Entonces, Está algo sospechoso, Estoy revisando la sincronía, Y al parecer está fuera de tiempo, Por eso se, Por eso no enciende, Y por eso se pierde el vacío, Porque está fuera de sincronía, Este, Tiene presión de gasolina, Pulso para los inyectores, Y chispa, Tiene todo para jalar y no enciende, Entonces aquí está fuera de tiempo, Vamos a darle un marchazo para, Otra vez, Ahí la grabamos, Para tomar la referencia, Y analizarla en un buen estado, Bueno, Ahí se corrigió ya, El tiempo, Vamos a ver de nuevo la sincronía, Vamos a dar un marchazo, Vamos a dejarla trabajar, Ok, Ahí está trabajando, Vamos a tomar, Una imagen, Para ver la diferencia, Ok, Pues ahí le tomamos captura, Para que se pueda visualizar, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Ahí donde empieza el quinto, Y aquí cae, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Once, Doce, Trece, Catorce, Quince, Ok, Voy a ponerle una regla ahí, Para, Que lo puedan tener de referencia, Voy a, Hacerlo de una vez, Ahí estoy revisando la señal de los tres sensores, Sensores cigüeñal, El canal número dos, Es este, Y el canal número tres, Allá, Está dejando de tener señal, Momentáneamente, Sensor número tres, Y el canal número tres, Va y viene la señal, Esta, No está falseando, Es, Es, Este es el que estamos quitando, que es el nuevo, vamos a poner un usado. A ver la falla, este lo acabamos de quitar, ahí se ve el aceite. Ok, pues ahí pusimos el otro sensor. Vamos a dejarlo trabajar un ratito. Ok, ahí marcaba el código 304. Ya no lo está marcando. Perdón, el código que marcaba 340 y 344. Ahí ya lo borré y prendió perfectamente. Ok, ahí estamos viendo. No hay código de problema. Prendí el check engine al llavazo. Con el código 340 y 344 y en ocasiones un P0017. Todo relacionado a bancada 1 fuera de tiempo o fallo intermitente o circuito de bancada 1 fuera de tiempo. Entonces, problema de sensor nuevo, de mala calidad. Bueno, pues es nuevo, pero de marca Duralast. No nos sirvió ahí el sensor. Vamos a tener que recomendar unos originales. Yo le presté uno de los que tenía aquí usado. Hija lo mejor. Vamos para acá. Ok, ahí está y no deja de tener señal. Perfecto. Una última toma. En 10 milisegundos. Correcto. Ahí está. Bueno, pues ya trabajó un buen rato. No hay problemas. El problema era el sensor de escape. Vamos a ver códigos. Temperatura ya de trabajo. Cero códigos.